La noche callada Amame mucho, que así amo yo No creas que porque canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta es alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Como sufro Morena de ocasos negros Párpados fascinadores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo quiero formar contigo El hilo de mis amores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta es alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Con la madre y compadre